El Centro de Reuniones y Capacitaciones de Guayaquil y la Escuela Internacional de Comunicación de España realizarán el Workshop Internacional DIRCOM, el gestor de la comunicación, mañana jueves 19 de noviembre en el Hotel Sheraton de Guayaquil, que contará con la participación de Adrián Cordero, experto en comunicación corporativa y actual director general de Little World de Madrid, España, a quien por supuesto nos acompaña hoy en Envoy y quiero darle la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, primero y para quienes de pronto no tengan claro el concepto de DIRCOM, ¿podríamos hablar un poquito sobre esos beneficios y esas potencialidades que puede obtener un responsable del área de comunicación si llega a aplicar esta nueva tendencia? El DIRCOM o director o directora de comunicación es la persona que dentro de una organización, sea pública o privada, se encarga de coordinar y dirigir las estrategias de comunicación relación con los medios, relaciones públicas, patrocinio, redes sociales, de esa organización. Por tanto, es una figura que se ha ido profesionalizando y que ha ido asumiendo mayor protagonismo dentro de los cuadros directivos de las organizaciones. Hablemos un poquito sobre las bases o los ítems que se van a tratar en este workshop que usted va a impartir. La jornada es una jornada diseñada para que sea muy participativa, para que sea muy dinámica, para que los verdaderos protagonistas sean los asistentes y tenemos cuatro bloques de actividad. Vamos a ir de lo más general, de lo más amplio a lo más concreto. Vamos a analizar cuáles son las tendencias de comunicación, vamos a analizar cuáles son las funciones de un responsable de comunicación y de su departamento, vamos a analizar cuáles son las mejores estrategias y vamos a hablar de cuáles son las herramientas de capacitación y mejora de esas estrategias. Este encuentro, por supuesto, está dirigido a los directores de comunicación corporativa, también relacionistas públicos, como ya lo mencionó, interinstitucionales, comunicadores, jefes de prensa, en fin, representantes de medios responsables del área de talento humano, de marketing, de publicidad. Pero, ¿qué tipo de estrategias ellos podrán aplicar bajo el paraguas de Virgo? La cuestión ahora mismo es aplicar estrategias integrales e integradas, quiere decir, integrales desde el punto de vista de todas las herramientas de comunicación, sean online o offline, e integradas, quiere decir que todo lo que yo haga vaya orientado a mejorar la reputación, la marca, la percepción de mis stakeholders respecto a mi organización. Esa es la clave. ¿Qué perfil debe tener un DIRCOM? Un DIRCOM, evidentemente, debe saber de comunicación, pero yo digo que no solo debe saber de comunicación, porque si queremos entrar en los comités de dirección, tenemos que saber también un poquito, al menos, de finanzas, tenemos que saber un poco de estrategia, tenemos que saber interpretar un balance, tenemos que saber algo de temas jurídicos, por lo tanto, el reto de los DIRCOM, o de las personas que quieren trabajar en esto, es mejorar la capacitación en comunicación y mejorar la capacitación en otras áreas. ¿Cuál es el modelo de comunicación eficaz, según su criterio? El modelo de comunicación eficaz es la escucha y la proactividad. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y espero que les vaya muy bien. ¿Mañana, no? Mañana, mañana. Jueves 19. Perfecto, la invitación está hecha, ya lo saben, en el Sheraton de Guayaquil. Los invito a ustedes, amigos televidentes, a ingresar en nuestras redes sociales, porque en ellas ustedes podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos aquí en el programa. Además, podrán revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telerama.es. Además, podrán seguirnos en Twitter, en el arroba en Boese.